1. Nos atraemos cruces y aflicciones por nuestra imprudencia o por nuestros pecados. Debemos soportar con paciencia esas aflicciones, puesto que nosotros somos su causa. Entra en ti mismo cuando estás afligido. Pregúntale a tu alma por qué está triste, y a menudo encontrarás que tus cruces no son, sino castigo de tu orgullo y de tu avaricia, o de algún otro pecado. Acúsate entonces a ti mismo por tus sufrimientos. Cesa de ser pecador, y cesarás de ser desgraciado. En todas tus penas, pregúntale a tu alma, interrógala. ¿No te sucede esto, sino porque has abandonado al Señor tu Dios? 2. A veces soportamos cruces que no hemos merecido. Nos asemejamos entonces al santo Barón Job. Si tus enemigos te calumnian, si tus enemigos te traicionan, si la pobreza, la enfermedad o la deshonra te hacen gemir y pasar la vida en la tristeza, agradece a Dios de que haya hecho, participe, sus sufrimientos y de su cruz. ¿De qué te quejas? Se trata como trató a sus mejores amigos, como el Padre Eterno lo trató al mismo, sufre con Jesús y como Jesús. 3. Los santos no esperan los sufrimientos, los piden y los buscan. Corren a ellos como el ávaro a su tesoro, y tú, por lo contrario, los huyes. No te engañes, nunca entrarás en el cielo sin la cruz, porque la cruz de Jesucristo es la puerta del paraíso. El amor a la cruz. Orad por los afligidos. Oración. Dios Todopoderoso, mira nuestra debilidad. Ve cuán agobiados estamos bajo el peso de nuestros pecados y fortifícanos por la intercesión de San Simeón, vuestro pontífice mártir. Amén.